Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP y MySQL orientado a objetos, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos configurado nuestro entorno de NetBeans para que pueda trabajar con PHP, instalando el plugin necesario y creando la ruta correspondiente acá en la parte de PHP en donde se va a ejecutar el PHP. Como sabemos estamos trabajando con el Xchamp ya que necesitamos de una herramienta completa que contenga el servidor web Apache, la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP. El NetBeans entonces nos servirá como IDE. Bien, entonces te dije que en esta ocasión íbamos a crear un programa PHP, ok, estructurado, como estamos acostumbrados a realizarlo la mayoría de los programadores, estructurado. Vamos a colocar aquí lo siguiente, vamos a crearnos una variable que vamos a llamar dólar deuda, dólar deuda, y le vamos a asignar un valor de 5.000. Aquí tenemos entonces nuestra función, ok, que se va a llamar pagar, y le vamos a pasar dos parámetros. En este caso, el primer parámetro es dólar deuda, y el segundo parámetro que le vamos a pasar es dólar pago. Dólar pago. Bien, abrimos aquí nuestra llave de la función, y ahora a continuación verificamos, ok, verificamos con un IF. Vamos a verificamos acá si dólar pago, si el pago es mayor que la deuda. Dólar pago es mayor que dólar deuda. Si esto es cierto, entonces abro aquí una llave, y coloco un eco, que me diga, el pago es mayor que la deuda. Obviamente, tenemos que verificar acá, un else, estamos haciendo una estructura sencilla, ok, eco, y aquí dentro del eco, pago del abono a deuda, por dos puntos, y aquí le coloco un espacio, y concateno con dólar pago. Entonces, ya teniendo acá nuestra función, vamos entonces a llamarla con pagar, y llama a dólar deuda y a dólar pago, directamente. Pero, aquí dólar pago no va a ser una variable, sino va a ser un monto. En este caso, suponte que yo le coloque 10.000, un cero más. La deuda es de 5.000. Vamos a guardar, ok, entonces tenemos acá, pagar dólar deuda, es decir, 5.000, y aquí la variable que le vamos a pasar, que sería en este caso, 10.000. Vamos a ejecutar acá, para visualizar el resultado en el navegador, en este caso, opera. Ve que te dice, el pago es mayor que la deuda, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo cambio aquí, por 3.000, por ejemplo, guardamos, y nos vamos acá y refrescamos, nos dice, pago del abono a deuda por 3.000. Entonces, si te das cuenta, él está verificando si el pago es mayor en base a la condición. Nosotros estamos llamando a la función acá, le estamos pasando dos parámetros, es decir, la variable deuda, que ya la tenemos declarada, y aquí que podemos jugar con el monto directamente. Sí, obviamente, también pudiéramos haber declarado la variable dólar pago y asignarle un valor. Pero aquí lo estamos haciendo directamente, porque ya la función lo tiene. Ahora, nuestra próxima meta, en el próximo video, en el video número 3 de esta serie, va a ser el llevarnos este mismo programa, este mismo programa, pero lo vamos a transformar en el mismo script de PHP, pero ya con la estructura de clases, la estructura de los atributos, que son las variables, y la estructura de los métodos, que son las funciones. Es un poco más largo, ¿ok? Pero es bueno ya comenzar a trabajar con la programación orientada a objetos, que es de lo que se trata este curso de PHP y MySQL. Por lo pronto, Cibernauta, este ha sido un video bastante corto, para los que estoy acostumbrado a realizar, pero se han cubierto los objetivos. Es decir, realizar nuestro primer script con la codificación tradicional y configurar el entorno e instalar las herramientas que se hizo en el video pasado. Nos veremos entonces en el video número 3, donde transformaremos este script en un script que dé el mismo resultado, pero orientado a objetos. Nos veremos entonces en el video número 3. Hasta entonces.